Bueno, estuvimos, bueno, desde diciembre que estamos presentándonos en las distintas fiestas, bueno, estuvimos en la fiesta navideña, ahora seguimos preparándonos en los ensayos para las distintas fechas de la Summerfest. Estuvimos el fin de semana pasado en Villa del Ique, en una peña solidaria, y bueno, que fuimos muy bien recibidos, con un público bastante calido, interesante, una propuesta diferente que, bueno, en la localidad que decían mucho no pisábamos, así que bueno, estuvo muy bueno. ¿Preparando nuevas danzas? Y estamos trabajando, sí, con el grupo mayor, con un nuevo cuadro, proyectamos presentarlo en Semana Santa, que bueno, un poco también para ellos también estamos recaudando parte del dinero, porque bueno, hay que hacer todo un vestuario nuevo, y bueno, eso lo venimos trabajando en las distintas capacitaciones con Sebastián Delgado, y bueno, los chicos también siguen con Natalia Cosquín, con una preparación física y un entrenamiento para bailarines que bueno, ha sido continuo desde todo el año. Ya veníamos trabajando en el grupo infantil con Lourdes Ramírez, que está a cargo, como decía, del grupo infantil, enseñando todo lo que es la parte tradicional, la parte básica de un bailarín en los comienzos, y a fines del año pasado ya nos está acompañando, me está acompañando en el grupo adulto Matías Flores, que bueno, hacía falta también una incorporación de un varón, Matías es alumno del grupo mayor, y bueno, ya viene rindiendo y preparándose para de a poco ir afrontando lo que es la parte de la enseñanza, porque también es un nuevo desafío, bueno, necesitas otras herramientas que no son las que tiene el bailarín, así que bueno, ahí estamos trabajando e incorporando a estos nuevos alumnos al staff de profes de la escuela. Cari, ¿cuándo abren nuevamente las clases de danza? Bien, nosotros calculamos que a partir del 15, ya de febrero, va a salir toda la convocatoria, y las inscripciones van a estar abiertas a partir del 15, para comenzar en marzo ya las clases de los distintos grupos, de los niños, jóvenes y adultos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.